Puntualizando. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, rescataron a 21 hombres que se encontraban en contra de su voluntad en un campamento donde los obligaban a trabajar en el cultivo de droga. Las personas fueron llevadas con engaños hasta zonas de difícil acceso para preparar predios para la siembra de amapola y marihuana. Las víctimas relatan que desde las 6 de la mañana los levantaban a trabajar y en la noche los metían a una cueva en donde eran vigilados por otros sujetos armados quienes se encargaban de golpearlos y amenazarlos si querían darse a la fuga. Puntualizando. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres organizó el taller para periodistas Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, impartido por el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, experto en derechos humanos, género y democracia. Recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron la declaratoria de alerta para el Estado por lo que se decidió invitar a Navarrete Gutiérrez para explicar a detalle este tema y hablar de lo que es y lo que no es esta novedosa figura jurídica establecida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Puntualizando. Destina a DIF más de un millón de pesos para equipar 19 comedores en cuatro municipios. Los desayunos ofrecen menús específicamente diseñados con las porciones adecuadas para erradicar la malnutrición en cualquiera de sus formas que son la desnutrición, sobrepeso y la obesidad. Los 19 comedores que se equiparán se distribuyen en localidades de Valleza, Bocoina y Huachochi. El programa de equipamientos de espacios alimentarios destino 9 millones de pesos para el acondicionamiento de 196 comedores comunitarios y escolares en atención a 91.896 personas usuarias. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.